El Evangelio de hoy está tomado del capítulo octavo de San Marcos y nos presenta una de las multiplicaciones de panes realizada por nuestro Señor Jesucristo. Hay tres elementos que quisiera compartir el día de hoy. Primero, el milagro es fruto del amor, es fruto de la compasión. Dice Jesucristo, me da lástima esta gente. Observemos que la etimología de las palabras que apuntan a esa clase de sentimientos es simplemente bella. Por ejemplo, compasión. Compasión significa padecer con el otro. No dejarlo solo en su padecimiento, padecer con él. O la palabra misericordia. Como es bien sabido, misericordia alude al corazón. Corcordis es el corazón. Y la misericordia es la capacidad de traer a mi corazón la miseria, la necesidad, el problema de mi hermano. Yo no lo voy a dejar solo en su dolor. Yo no lo voy a dejar solo en su tribulación. Yo tomo lo que él está viviendo y lo hago mío. Eso es lo propio de la misericordia. Misericordia y compasión son dos palabras preciosas que nos están indicando algo sobre el ministerio de Jesucristo. Los milagros de Cristo son entonces frutos de amor. De amor desbordante que no se queda indiferente frente al dolor del otro. Ese amor es el que explica los milagros. Esto es bueno recordarlo porque andan rondando por ahí algunas publicaciones que pretenden presentar los milagros como una especie de destreza mental, cerebral, en la cual uno puede entrenarse. Como si fuera una especie de magia basada en ondas magnéticas de nuestro cerebro. Es el caso, por ejemplo, de una obra que se ha vendido muchísimo para tristeza mía. Esa obra se llama Un curso de milagros y anda por ahí en muchas librerías. Espero que no católicas, pero a veces uno tiene su miedo. Un curso de milagros. En ese tipo de obras las cosas se presentan como si fuera un aprendizaje, así como yo puedo aprender a montar en bicicleta, así como yo puedo aprender a programar en Excel, así también yo puedo aprender a hacer milagros y adquiero esa destreza y manejo el potencial de mi cerebro y manejo la fuerza magnética de mi mente. Eso no es Cristo. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. En la Biblia el milagro es siempre el fruto del amor desbordante de Dios que, como hemos dicho, no se queda indiferente frente a la necesidad, frente al problema, frente al dolor del hermano. El segundo elemento que quiero destacar es que el punto de partida, materialmente hablando del milagro, son los panes y los peces de los discípulos. de los discípulos. Esto nos interesa mucho, porque nosotros mismos queremos ser discípulos de Cristo. Nosotros queremos ser servidores del Señor. Entonces, cuando nos dice el texto sagrado que fueron los discípulos los que dieron sus panes y sus peces, nos está indicando qué implica ser discípulo. Ser discípulo implica poner al servicio de Cristo mis panes y mis peces para que Él disponga de ellos. Se nota particularmente bien en la labor de los sacerdotes buenos y de las religiosas buenas. Una buena educadora religiosa, una religiosa misionera, es un testimonio para todos nosotros, porque es una mujer que le ha dicho a Cristo, aquí está mi juventud, aquí está mi capacidad de amar, aquí está mi inteligencia, aquí están mis fuerzas, tómalas tú, úsalas tú, gástalas tú, gasta mis panes, gasta mis peces. Eso es lo que le está diciendo esta mujer a Dios. Aquí están, aquí están mis fuerzas, mis talentos, aquí está mi tiempo, ahora ya no es mío, ahora gástalo tú, ahora entrégalo tú, para bien de las multitudes, para bien de los que están en necesidad. Así debemos ser también los sacerdotes, si queremos dar verdadero testimonio de discípulos del Señor, pero sí tiene que ser todo aquel que tome el cristianismo en serio. Así que ahí hay un elemento muy importante para nosotros. El tercer elemento que quiero destacar, es que después de la multiplicación de los panes, Cristo envía a la gente a sus casas. De hecho, la razón por la que no los había enviado antes, era porque los veía muy agotados, después de tres días de retiro. Llevaban tres días de retiro espiritual con Él, y los veía muy agotados, y decía, se van a desmayar por el camino. Pero ahora, después de alimentarlos bien, les dice, ahora sí vayan a sus casas. Ahora sí, vuelvan a sus actividades cotidianas, vuelvan a lo que usualmente llamamos su vida normal. Este hecho, una vez más nos habla de la compasión de Cristo. Él, como ya se dijo, no quería que ellos se desmayaran por el camino. Pero, haciendo una lectura espiritual de este gesto de Cristo, encontramos algo más. Porque esto significa que al darles esos panes y esos peces, Cristo les estaba dando el viático. ¿Sabes lo que significa viático, no? Es el alimento para la vía, el alimento para el camino. Entonces, Cristo les estaba dando alimento para el camino. Como diciendo, cuando estabas conmigo, te alimentabas de mi palabra, te alimentabas de mi presencia, ahora te envío nuevamente a tu trabajo, a tu estudio, a tu barriada, a tu casa, a tus vecinos, a tus amigos, a tu familia. Pero también yo me voy contigo. Porque mi alimento va contigo. Porque no te vas solo. Porque yo quiero alimentarte. Porque yo te he alimentado. De manera que, Cristo se hace presente en las vidas de estas personas y les acompaña como diciendo, no solo estás tú conmigo cuando me tienes tan cerca como en un retiro espiritual. También cuando vuelves a tu vida cotidiana, también ahí quiero estar. Y también ahí quiero ser tu fuerza. ¡Gracias!